La Tremenda Corte El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente hoy? Campana, hoy me siento panetela De manera que vamos a ver si acabamos pronto que esta noche me voy de rumba No me diga, se va usted de rumba Sí, tengo un carrito ahí que es algo serio Ah, oígame, joven Un pollito No tiene más que cuarenta y seis años ¿Y una mujer de cuarenta y seis años le llama usted pollito todavía? Claro que sí ¿Qué número es gallina en la bola? Cincuenta y cuatro Entonces hasta los cincuenta y tres sigue siendo un pollito Ah, bueno ¿Y es bonita? No, es bonita, elegante, culta, inteligente y muy simpática No tiene más que un defecto ¿Cuál? Que está empeñada en que le tengo que regalar un automóvil ¿Y se lo piensa regalar usted? No, porque no quiero empeñarme yo Prefiero que siga empeñada ella Ah, muy bien, muy bien Entonces hoy se nos va de rumba Sí, la voy a llevar a un cabaret Aprovechando que hoy tengo diez pesos en el bolsillo Oh, 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 oh ¿Y con diez pesos en el bolsillo se va a meter usted un cabaret? Eso no le alcanza para nada, señor juez Necesita treinta pesos por lo menos Treinta Claro que sí Y yo que no tengo más que diez Bueno, menos mal que eso se arregla pronto Ah, sí, ¿no? Cómo no, póngase veinte pesos de multa y démelo acá Oh, pero oígame, señor juez No me disculpen, estoy apurado y a ver qué caso tenemos hoy Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy son dos estafas ¿Cuáles son esas dos estafas? Una, la de veinte pesos que me acaba usted de hacer a mí Esa no se cuenta, dígame, ¿cuál es la otra? Bueno, la otra consiste en un tipo que vendió un caballo de carrera diciendo que era una cosa magnífica Y ahora resulta que el caballo no sirve ¿Cuánto cobró por ese caballo? Doscientos pesos Pues llámelo complicado en ese caballicidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina ¡Aquí como todos los días! Rubecindo Caldeiro y Escoviña ¡Juntos! José Candelario Tres Patines ¡A la reja! Vamos a ver otra vez acusado Tres Patines Sí, chico, pero óyeme injustamente Mira si la inocencia mía está clara hoy Que iba a traer a mi abogado y no lo trajiste No lo traje, Tres Patines Ah, tú no trajiste abogado tampoco Yo no tengo que traer abogado ¿No? Porque a mí no me acusa nadie ¿Y entonces por qué dices que no lo trajiste? Yo no dije eso, lo que le dije es que no se dice trají, sino traje No, chico, traje un saco y un pantalón Eso es traje de ponerse ¿Puede regarra de chaleca? ¿Eh? Eso es traje de ponerse Pero en el idioma español hay también el traje del verbo traer Ah, entonces el idioma español tiene dos trajes Sí, señor Está mejor que yo, que no tengo nada más que uno Eso no se lo discuto Pero acláreme una cosa, ¿usted tiene algún abogado? Bueno, chico, tengo uno, pero no es mío, tú sabes, es de alquilar ¿Cómo de alquilar? Sí, cada vez que me defiende me cobra 40 kilos por la carrera de chico ¿Por qué carrera? Hombre, por la carrera de abogado, que para eso tuvo que estudiarla, chico Bueno, muy bien, pero no lo trajo, ¿verdad? No, no hace falta, porque hoy ya te digo que la inocencia mía está clarísima Pero, ¿cómo va a estar clarísima, compadre? Si el caballo que usted me ha vendido a mí es una estafa con cuatro patas y un rabo Ah, pero usted la ha estafado, Nananina Sí, señor, yo misma Óigame, yo soy testigo de eso, doctor Nananina ha sido víctima de la estafa más espantosa que hijos humanos vieron ¿Será que ojos humanos vieron? ¿Y qué dije yo, doctor? Usted dijo hijos ¿Y los hijos no tienen ojos? Sí, señor ¿Entonces qué es lo que tú te traes? No me traigo nada Lo que le estoy explicando a usted es que la frase no es que hijos humanos vieron Sino que ojos humanos vieron Claro que sí, chico Hijos humanos no son más que los hijos que nacen en la cueva del humo, ¿verdad? ¿Cómo en la cueva del humo? Claro, chico, humano no viene de humo No, 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 humano viene de humanidad ¿Y de dónde viene la humanidad? La humanidad viene de Adán ¿Y de dónde viene Adán? Bueno, eso no lo sé porque yo solo estoy fuerte en historia de España y Adán no era español Bueno, ya aclararon eso ¿No eres español de Adán, no? No, señor, Adán no era español ¿Ya ustedes aclararon eso bien? Sí, señor Cinco pesos de multa cada uno Muchas gracias De nada A ver, nananina ¿Cuánto le estafaron a usted? 200 caballos, señor juez ¿Quién se los estafó? Tres patines Oye, oye, no, oye ¿Pero cómo va a ser usted ahora a decir que yo le estafé 200 caballos si no le vendí nada más que uno? Porque lo que usted me estafó fueron 200 pesos y yo digo 200 caballos, ¿no? Oye, ¿por qué tiene que decir que fueron 200 caballos? ¿No hay una contradicción ahí, señor juez? No hay contradicción Fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien No la hay No la hay Lo único que hay es un poco de vulgaridad en el lenguaje Pero en el lenguaje vulgar de la gente de la calle Un peso es lo mismo que un caballo Sí, no, 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 ¿qué va? Un peso no es lo mismo que un caballo ¿Cómo que no? No, chico, ¿tú quieres convencerte? A ver, ¿cómo? Fácil Enséñale a una yegua un peso y un caballo a ver si ella te dice que es lo mismo, ¿eh? Aquí no estamos hablando de yeguas, Tres Patines, estamos hablando de personas No, chico, aquí estamos hablando de caballos y los caballos no son personas Eso ya lo sé, Tres Patines Bien, ¿poco? Entonces, ¿por qué te pone a decir que estamos hablando de personas? Porque en el lenguaje vulgar de las personas un peso es lo mismo que un caballo Bendito sea Dios, por una curiosidad, señor juez ¿Esto es un juzgado o un potrero? Un juzgado Y póngale rudeciendo 20 pesos de multa, secretario ¿Pero eso por qué, doctor? Porque esa comparación es ofensiva ¿Para el potrero? No, señor, para el juzgado Y 20 pesos más por esa pregunta ¿Qué va? Yo no puedo seguir sosteniendo esta vida, ¿no? ¿Cómo que no puede? No, no, señor, no, este es un juzgado para rico Pues cállese entonces, señor Muchísimas gracias, doctor Venga acá, Tres Patines Él pregunta que si esto es un potrero porque tú tienes ganas de comer y llevar a rudecirnos ¿Cómo usted va a decir eso a rudecirnos? Un contapié Cállese la boca No me mire así, ¿eh? No, señor, no te miro bien, yo no veo de aquí No ve, ¿no? Pues cómprese Tengo voz focales Pues cómprese espejuelo Tengo voz focales Voz focales, voz focales Óigame, Tres Patines Venga acá, ¿por qué ese amor a los animales? ¿Usted ha sido yoke alguna vez? Yo he sido yoke, chico, de caballo de carrera, chico Ah, sí Yo he corrido en un montón de antropófagos ¿Cómo de antropófagos? A donde se corre el caballo Hipódromo No, eso es la gente que come gente No, la gente que come gente es el antropófago Sí, yo he corrido en el antropófago En los hipógramos, eso Hipógramos, no, hipódromo Sí, ha corrido yo caballo ¿Cómo no, chico? ¿Ya ha ganado alguna carrera? ¿Que sí, qué? Que sí ha ganado ¿Cómo no? Yo he ganado y he perdido, la verdad es que así ¿Cuántas carreras tiene usted? No sé, nunca me han dado premio Porque el caballo siempre ha llegado a la meta solo ¿Cómo solo? Sí, chico, yo me he caído siempre Me he tumbado el caballo No sé qué rayos es lo que me ha pasado Usted ha corrido en carrera de obstáculo ¿En carrera de obstáculo? No, no, en carrera de obstáculo ¿En carrera? Eso lo hay, lo hay Sí, lo hay Entonces usted no conoce de carrera ¿Cómo no, chico? Carrera de... Entonces usted ha corrido recto ¿Eh? Sí, chico ¿Y pista fangosa? ¿Eh? ¿Pista fangosa? Está, te la tomé que ir a agarrar, chico ¿Agarralo por qué, niño? Eso no lo hay ¿Cómo no lo va a ver cuando llueve la pista mojada? Ah, sí, yo he corrido... Pero nunca ha llegado a la meta Sí ¿Ha llegado a la meta usted alguna vez? El caballo primero y atrás yo con la montura ¿Usted con la montura cargada? Sí, porque yo no sé qué rayos le pasa a los caballos que yo corro Que parece que le... Oye, me lo fustigo tanto que le revienta la cincha, chico Y el caballo llega por lo regular primero que todos los demás Y atrás entro corriendo yo con la montura al hombro, chico No me digas Este ha corrido mucho Siempre ese Pero y alante, alante de la policía de donde ha corrido usted Sí Por malecón, como va usted en salsa recorriendo Ha corrido mucho Sí, yo lo sé Esto es lo que... Yo lo sé porque, figuras Las veces que él viene aquí, 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 yo lo sé El viento es fijo Sí A ver, tres patines Por lo visto usted se dedica ahora Además de haber corrido caballo ese Usted se dedica ahora a la venta de caballo Bueno, sí, chico Hay que ganarse la vida honradamente, ¿no? Honradamente ¿Honradamente de qué, hombre? ¿Usted le llama honradamente a una sardina de lata Diciéndome que era un caballo de carrera Lo que está más vendido? No, no, nada de sardina Que ese es un caballo Óyeme, que está consciente El animal está consciente ¿Consciente? No tiene nada más que hueso lo que tiene Esto no tiene que ver, señora El hecho de que ese cuadrupedo hítico Posea un perfil anatómico de caracteres esqueléticos No No es óbice para que se trate de un equino dotado de condiciones estéticas No Porque un solípedo puede estar escuálido Sin que ello le reste un ápice de belleza A su faz Ni le disminuya una molécula de armonía a su figura Repítame eso, hágame el favor Repítame eso ¿Repítame de qué? ¿Repítame de qué? Eso me lo enseñó el abogado mío Pero me dijo No lo repita porque te revienta Óyeme, eso es la verdad Bueno, a mí no me importa lo que le enseñó a usted su abogado Lo que yo sé es que a mí me trajo usted 200 pesos Y yo pido justicia Porque voy a acabar con este juzgado Y a Dios hoy también molesta Ay, ay, esto se está poniendo mal Yo no pido justicia, doctor Yo no me conformo con eso y pido venganza Bueno, silencio, Rudecindo Silencio no, venganza Yo estoy pidiendo que usted se calle Yo no, yo estoy pidiendo venganza ¡Cállese la boca! Me callo la boca, pero pido venganza ¿Va usted a seguir, Rudecindo? No, señor, me voy a quedar aquí pidiendo venganza ¡Cien pesos de multa! ¿Quiere pedir más venganza? No, deje, yo pedí bastante Ah, bueno Y a ver usted, nena Nina ¿Qué pasó con ese caballo? Pues que tres patines, señor juez Me dijo que tenía un negocio muy bueno para mí Un caballo de carrera Y que me lo daban 200 pesos nada más Y usted lo compró sin verlo primero Sí, porque tres patines me dijo Que había que cerrar el negocio enseguida Antes que lo comprara otro Y yo pensé que un caballo de carrera En 200 pesos Siempre me salía muy barato Claro que sí, caballero Si eso es un regalo Si tú te pones a analizar No analice nada Que eso es lo que es una estafa Porque al día siguiente Se me apareció usted Con una clase de penco Que le suma al güiro Y no vale ni 40 kilos Siquiera el penco este Hágame el favor Lo que es el desconocimiento ¿Usted le va a llamar penco A un caballo Que es una preciosidad, señora? ¿Preciosidad de qué, hombre? Si es un jamelgo indecente ¿Un jamelgo indecente? Sí, hombre Secretario, póngamelo una multa Allá, Rulecindo No ponga nada, secretario Sí, puede ser ¿Quién le ha dado permiso a usted Para mandar a poner multa? Que se trata de un caso de justicia, señor juez ¿Usted no oye lo que está diciendo Rulecindo de ese pobre caballo? Sí, señor Lo he oído perfectamente ¿Y tú vas a consentir Que insulten así a un semejante, chico? ¿A un semejante de quién, Tres Patines? Hombre Semejante de los otros caballos Ah, vamos Usted se refería a los otros caballos, ¿verdad? Hombre Sí, claro que sí ¿Y por qué dice así? ¿Sigue así? ¿No lo dice rápido? No, porque parece que no te la llevaste primero Para que te la lleve después ¿Ah, sí? Yo creí que usted se estaba refiriendo a mí No, hijo No No, a los otros caballos Ah, sí Y la dijo así para que yo me la llevara Sí, claro Bueno, para usted se va a llevar 100 pesos de multa Pero oye No oigo nada ¿No te parece muy bravo? No, es bravo, pero es así Dígame usted, nana nina ¿Qué le sucede a ese caballo? En primer lugar, señor juez Que es un caballo viejísimo ¿Qué viejísimo de qué, señora? Pero si ese caballo es un pollo ¿Qué va a ser un pollito, hombre? ¿Qué va a ser, compadre? Si tiene más años que tú, tancame ¿Y tú cómo lo sabes, Rulecindo? El caballo te lo dijo a ti Y tú a... No, hijo No, pero la edad de los caballos Se conoce en los dientes ¿Y entonces por qué sabe que es viejísimo Si ese caballo no tiene dientes? ¿Eh? ¿No tiene dientes? No, señor Mire si será viejo Que se le han caído todos los dientes Nada que se le han caído Ese, ese, ese caballo Óigame, usted no sabe lo que está diciendo ¿Cómo que no sé lo que estoy diciendo? No, señora Lo que pasa precisamente Es que ese caballo es tan jovencito Que todavía no le han salido los dientes Ah, vamos No le han salido aún Claro que no, chico Si todavía está en la, en la dentrificación, chico ¿Cómo la dentrificación? La dentrificación Dentición ¿Eh? La dentición Sí, en la distinción No, distinción No, dentición Dentición, sí ¿Pero cómo va a decir usted que aún no pasó la dentición? Si ya tiene todas las muelas ¿Seguro? Sí, señor Segurísimo Segurísimo estoy Que estaré visto Ah, no Entonces El que no pasó la dentición Todavía fue el otro caballo Que yo vendí Otro Ah, entonces A ese ¿Por qué le faltan los dientes? Bueno, chico Eso fue porque una vez En una carrera Que yo precisamente Corrí La misma clavilla de hipógrama Ajá Ese caballo parece que trompezó ¿Tú sabes? Cayó de narices Y perdió todos los dientes de arriba Los dientes de arriba Los perdió a consecuencia de una caída De una caída ¿Y cómo perdió los de abajo? Los de abajo Bueno, los de abajo los perdió Creo que jugando al siló, ¿no? ¿Cómo jugando al siló? Sí, se puso a jugar al siló con otro caballo Se puso a la discusión Vino la bronca El otro caballo levantó por la pata delantera Le colocó una pata en los dientes de abajo Le dio una cos ¿Eh? Le dio una cos Sí, con una col Le dio una cos Una cos Sí Pero el caballo, tú sabes Es jovencito Después se mandó a hacer un par de dentaduras potizas Sí Pero él apuraba por la mañana Parece que se la ponía al revés Y ya entonces no comía la hierba En vez de comerse la hierba Lo que se comía era el tronco de la mata Mira qué bobería ¿Seguro? ¿Qué edad tiene? El caballo Sí Tenderá ahora a lo más 24 años ¿Y a eso le llama usted ser jovencito? Cómo no, chico ¿Cuántos años tienes tú? 49 Mira, a ver, ese caballo puede ser hijo tuyo ¿Cómo va a ser hijo mío un caballo, Tres Patines? Bueno, yo no digo que lo sea Yo digo que puede serlo por la cantidad de años que tiene él Además La edad de un caballo no puede compararse con la de una persona Porque los caballos envejecen más pronto ¿Cómo tú lo sabes? ¿Tú has sido caballo alguna vez? No Pero eso lo sabe todo el mundo Lo de todo el mundo En fin, nananina Tres Patines la engañó en la venta de ese caballo, ¿verdad? Sí, señor Porque me dijo que era un caballo de pura raza Porque es cierto, señora ¿Qué cosa? ¿Este caballo? ¿De pura raza? ¿De pura raza caballar? Pero oiga, de esa raza son todos los caballos, compadre Usted profirió con dolo Porque ese caballo está todo derrengado No, lo decido Lo que está es un poco ¿Qué va a estar arrendado de acá, chico? Derrengado Hágame el pavote Yo me quedo bailando En la vereda ¿Qué va a estar arrendado de acá?